Bueno, ahora el día 5 de octubre va a cumplir 6 años de muerte y mi mamá tenía dos meses de muerte. Entonces, él me dijo mi papi, me voy para Colón con la otra familia, con la abuela, la tía y para allá. Fue en unos cuantos y lo asesinaron, le fue a ganar tiros. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho justicia por la muerte de su hijo? No es que ellos presen una vez, porque el papá del asesino quedó entregado entre 5 meses y no ha entregado nada. Entonces, ellos andan ahí, sueltos, porque es hijo de papi y mami. ¿Cómo? Hijo de papi y mami que tiene las tiernas. Entonces, ellos tienen como 15 colmados y sueltos y andan ahí como volándose. ¿Quién lo mató? Sí, el asesino, sí. ¿Y entonces qué usted está pidiendo de las autoridades? Bueno, que haga justicia. Si no, voy a tirar para adelante, pero cuando cualquier cosa, la policía después que no ande atrás de mí, porque ya va a pasar 6 años, ellos no han hecho nada. Y subiendo fotos, el teléfono, los asesinos, son dos primos hermanos, ellos. ¿Cómo se llaman? ¿Usted sabe el nombre de ellos? Sí, hay un que se llama Luis Ángel, el otro es el primo hermano de él que se llama José, no sé el apellido, pero esos fueron los dos asesinos. ¿Por qué fue que lo mataron a su hijo en ese momento? Eso vino por un revólver, que Luis Ángel se lo mandó a empeñar y a otro. Entonces, el hijo mío le dio 5.000. Y cuando lo fueron a buscar 5.000, se metían 4 con pistolas y todo a matar al hijo mío. Y el hijo mío se había ido para Colón, para otras familias. Y allá ven y lo mataron, le quitaron la vida. ¿Cómo era que se llamaba su hijo? Braille Rosario Octavera. ¿Cuándo fue la muerte? ¿Cuándo fue que pasó? Eso es el día 5 de octubre, va a cumplir 6 años. Entonces, los asesinos andan sueltos provocando. ¡Ay, mam! Y todo, porque, antes de que el papá dice que es millonario y todo. Entonces, cuando, si él no se entrega, entonces yo voy a ser justicia yo, responsablemente. Cuando pase algo, no quiero que la policía ande atrás de mí, que me la voy a vengar esa muerte. Está ido temprano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!